El partido Tiempo por México ha logrado un avance en su proceso electoral al concretar un total de 52 registros y solicitudes de candidaturas ante el Instituto Nacional Electoral, de las cuales 48 han sido aprobadas por las autoridades electorales, consolidando así una presencia en diversas localidades del país, y los candidatos son respaldados por el partido y reconocidos por su perfil fuerte y su compromiso con el servicio público. Así lo mencionó Valente Álvarez Reyes, representante del partido Tiempo por México, en Michoacán. Como parte de nuestra ideología, que es la democratización, y partiendo de ella, la invitación a toda la ciudadanía para que se incorpore a una forma distinta de hacer política, este partido político ha logrado hacer historia ya en este momento, con los registros ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Logramos presentar 52 solicitudes de registro como candidaturas ante el Instituto Electoral, de las cuales fueron aprobadas 48 candidaturas en todo el Estado de Michoacán para contender en municipios. Se espera que estos perfiles contribuyen significativamente al desarrollo y progreso de los municipios, donde contenderán por la presidencia municipal. Entre las localidades donde el partido ha consolidado su presencia, se encuentra Morelia, capital del Estado, donde la candidata Gisela Vázquez ha estado ganando notable popularidad entre los ciudadanos. Donde tenemos perfiles muy fuertes, donde tenemos perfiles ganadores, donde tenemos perfiles que seguramente van a lograr posicionarse dentro de las presidencias municipales a raíz de los principios y postulados del partido Tiempo por México. Tal es el caso del municipio de Morelia, en el que tenemos una presencia muy marcada y a diez días de iniciada el proceso electoral, de iniciada las campañas, Gisela Vázquez se ha convertido en uno de los perfiles de mayor preferencia para la ciudadanía moreliana. El partido ha enfocado sus esfuerzos en la selección de candidatos que cuenten con experiencias propuestas y un compromiso con las necesidades de la ciudadanía. Se ha mencionado apoyo a los transportistas, a los emprendedores y más. El proceso electoral avanza y se continúa trabajando para fortalecer presencia de todos los partidos.